Noah Centineo no deja de sorprendernos y este 2019 lo ha comenzado con el pie derecho haciendo crecer su carrera. En esta ocasión Noah Centineo debutó como director por el video de DJ Ardy para la canción Say Me Tonight. Por eso hoy te presentamos, Noah Centineo y Lily Collins protagonizan video musical. Noah Centineo dirigió el video musical de Say Me Tonight, del productor y DJ ruso Ardy, siendo este su debut oficial como director. El actor cuya fama se alcanzó con el éxito de a todos los chicos de los que me enamoré de Netflix también actúa en el proyecto junto a Lily Collins. Este nuevo video fue dirigido por Noah Centineo y es protagonizado por él mismo, junto a la actriz Lily Collins, quien interpreta a una chica solitaria que sufre bullying escolar. El video comienza con Lily Collins, mudándose a un nuevo vecindario y después la vemos caminando por los pasillos de su nueva escuela, en donde alguien provoca que los libros de Lily caigan al suelo y de pronto Noah Centineo aparece para salvar el día, ayudándola a recogerlos. Más adelante Lily Collins aparece comiendo su almuerzo ella sola y de pronto unos chicos hacen de las suyas y la molestan al grado de que Lily corra a aislarse de todos y llora. Centineo, quien aparentemente está empeñando en derretir nuestros corazones una y otra vez, la hace sentir mejor reconfortándola y presentándola con su grupo de amigos, quienes están ideando un plan para enfrentarse a los chicos que le hicieron bullying a Collins de una manera muy colorida. Convencí a Artie Music que me dejara dirigir el video musical de Save Me Tonight y de alguna forma Lily Collins aceptó actuar en él con un montón de amigos. Yo podría estar ahí también, tuiteó Centineo este viernes. Muy emocionado de compartirlo con ustedes. Déjenme saber qué piensan. Expresó Noah Centineo. Y la misma pregunta les hago yo. ¿Ustedes qué piensan del video que dirigió y protagonizó Noah Centineo al lado de Lily Collins? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.